Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 28 de septiembre de 2022. Vamos a iniciar con la primera. Con una fotografía sacada de contexto, Reforma y periodistas arman campaña contra las Fuerzas Armadas. El periódico Reforma publicó el 22 de septiembre una fotografía con el título Mirada Verde, con un pie que decía, en el Pleno del Senado un militar tomaba fotos ayer mientras se desarrollaba la sesión. Para hoy, en la Cámara Alta se tiene programada la discusión de la reforma que amplía hasta 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Aquí vemos en la pantalla la nota de Reforma con la fotografía de un elemento de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fotografía en cuestión está sacada de contexto ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del Ejército mexicano a legisladores, señalando que el militar uniformado se encontraba grabando la sesión del Senado de la República. Cabe mencionar que la presencia del fotógrafo de la Sedena en el salón principal del Senado se dio durante la sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania. En el acto protocolario, el mandatario alemán fue recibido por cadetes del heroico colegio militar y una banda de música militar. Aquí vemos las fotografías del elemento de comunicación social de Sedena durante la visita del invitado extranjero. Así que Reforma con mala leche quiso inducir a sus lectores a pensar que la Sedena vigila y con ello intimida a los legisladores, pero eso es mentira. El mismo error, entre comillas, cayeron periodistas y políticos. Por cierto, nadie habló del contexto, así que podemos señalar que se trató de una estrategia de desinformación. Vean nada más los tuits que distorsionan el uso de la foto, un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas. Se sumaron a esta mentira, Risco, conductor de noticias del financiero Bloomberg, con retuit, por supuesto, de Denise Dresser, el periodista Jorge Alejandro Medellín de La Silla Rota, el economista Jorge Suárez, el medio digital Literal México y el director de la revista Etcétera, Marco Levario. Por cierto, esta no fue la única lista que pudimos sacar de las redes sociales, hay muchos otros que se pronunciaron y no desmintieron. Este tipo de ataques han sido constantes en las últimas semanas en redes sociales, programas de televisión, radios, columnas de opinión y artículos, derivado del debate legislativo sobre la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso por un lado. Y por el otro, la reforma para que los militares sigan atendiendo tareas de seguridad pública hasta el 2028. En tanto, medios y representantes de la oposición lanzan sus ataques. Las encuestas señalan el amplio apoyo hacia la Sedena y Marina, así como a la Guardia Nacional y sus labores de seguridad pública. Aquí vemos la encuesta de María de las Heras, que les preguntaron a sus encuestados, ¿y usted qué tanto considera que la permanencia del Ejército hasta el 2028 en tareas de seguridad pública ayudará a mejorar la seguridad del país? Un 59 por ciento de los encuestados dijo que mucho o algo. A otra pregunta hecha por la encuestadora, les preguntó, ¿cuando usted ve militares patrullando la calle, usted se siente más tranquilo o más intranquilo? El 63 por ciento dijo que más tranquilo o igual de tranquilo. Ojalá quienes difundieron esta noticia falsa reconozcan el error, aunque no es de esperarse que eso suceda. Siguiente, por favor. Medios de comunicación mienten una vez más sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El 21 de septiembre pasado, medios de comunicación como Milenio, Debate, Reforma, El Pulso Laboral, La Razón, Política Expansión, Punto por Punto y El Economista publicaron notas que hacían referencia a un supuesto desfalco de 35 millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se trata de un engaño y una manipulación. Es un refrito de hace dos años. Las notas afirman que la Auditoría Superior de la Federación hizo diversas observaciones al programa en 2020. Estas observaciones fueron aclaradas por la dependencia en tiempo y forma. Además, el monto mencionado corresponde únicamente al 0.1 por ciento del presupuesto total ejercido en el programa para el año mencionado. Entre las falsedades publicadas está que algunos beneficiarios estudiaban al mismo tiempo de recibir el apoyo, lo cual carece de verdad. Al momento de iniciar su capacitación en el programa, ningún aprendiz se encontraba estudiando. Si la Auditoría identificó algunos beneficiarios en padrones de estudiantes, se debe a que primero fueron beneficiarios de jóvenes y posteriormente obtuvieron alguna beca de estudiante o viceversa. Se señala que los aprendices eran al mismo tiempo tutores, lo cual también es falso. La mitad de beneficiarios se volvieron tutores del programa, situación que no está prohibida de acuerdo con las reglas de operación del programa. Y bueno, aquí no para, una mentira más es que se benefició a 38 personas fallecidas. En su momento se aclaró que murieron durante su capacitación y que una vez que se encontraron en las bases de datos de RENAPO fueron dados de baja. Las otras observaciones menores fueron aclaradas en su momento. Y bueno, es comprensible que se encuentren tan enojados y difundan tantas mentiras juntas. Pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un éxito. Más de 2.3 millones de jóvenes se han capacitado, los cuales 42 por ciento han sido contratados, más o menos cerca de un millón, convirtiéndose en los hechos también en un programa de empleo. Este programa reivindica el papel de los jóvenes en la sociedad, pues no se les discrimina ni se les llama ninis, como antes sí sucedía. En cambio, se ofrece capacitación laboral con miras a obtener empleos dignos, como ya ocurre. En la pantalla estamos viendo el desmentido de la Secretaría de Trabajo. Siguiente, por favor. No quieren que se le pregunte a la gente, les da pavor que opine el pueblo. Eso lo prohíbe la Constitución, dicen, pero si sólo es un ejercicio de democracia participativa. Veamos lo que dicen los juriconsultos y otros opinadores de la derecha sobre la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer la opinión del pueblo sobre la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública. La Secretaría de Gobernación organizará la consulta junto con un Consejo Ciudadano para el 22 de enero de 2023. Pero el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, la senadora y el presidente del PAN, Kenia López y Marco Cortés, todos ellos lanzaron el grito en el cielo para aclamar que la consulta es inconstitucional. También se sumaron Julián Andrade de la revista MX, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, Luis Echázaro, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, del Partido Acción Nacional, Jorge Triana, Carlos Bravo, Gabriel Cuadri, Hamlet Almaguer, Paulina Rubio y del Grupo Plural, el senador Emilio Álvarez y Casa. También el diario Reforma y, bueno, un larguísimo, etcétera, opositor. Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático, parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso de una opinión colectiva. Este ejercicio tiene sustento en los artículos 6 y 7 constitucionales sobre el derecho a la información y a la libertad de expresión. Que se escuche fuerte el poder limana del pueblo. Pero también en la fracción primera del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dice A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia. Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en términos de la Constitución y de las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Por eso, les dejamos esto a la reflexión. ¿Qué acaso el pueblo no tiene el derecho de opinar si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad? ¿Qué el pueblo no tiene el derecho de expresarse sobre si la Guardia Nacional debe quedar en manos de la Sedena y continúan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? A su vez, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de promover la cultura cívica, la formación política y la participación ciudadana. O sea, que sí hay legalidad y sustento democrático para el ejercicio participativo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pero aquí en la pantalla podemos ver lo que dicen algunos detractores. Pero les dejamos las preguntas para que no se les olviden. En el ejercicio de participación ciudadana se preguntará ¿está de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es su opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Vamos ahora con un video que nos preparó Infodemia sobre las invenciones que han hecho sobre el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un intento de anular ilegalmente la elección usando mentiras y noticias falsas. Recordemos que la elección para gobernador en Tamaulipas fue la de mayor participación ciudadana de las elecciones de este año, superando el 50 por ciento de participación. El proceso electoral en Tamaulipas constituyó un auténtico menú de estrategias para mentir, desinformar y acusar sin pruebas al candidato a gobernador, Américo Villarreal, quien ganó la contienda. Entre los ingredientes de este menú están los siguientes. Uno, se crearon páginas web de medios apócrifos inexistentes como el Dallas Chronicle, donde se publicó un texto en el que se acusaban los falsos vínculos criminales de Villarreal. Sin embargo, este medio no contaba con redes sociales y su sitio web fue lanzado el 9 de mayo de 2022, un día antes de que fuera publicado el falso reportaje La ejecución del rey del Huachicol destapa la corrupción en Morena, que fue retomado por medios digitales y en redes sociales. Hoy, la página web del Dallas Chronicle no existe. Dos, se inventaron cables diplomáticos desclasificados para acusar al senador Villarreal de vínculos con el narcotráfico. Estos cables fueron desmentidos por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. A pesar de esto, en redes sociales, algunos comentaristas continuaron reproduciéndolos. Tres, el PAN argumentó violencia generalizada e intervención de grupos del crimen organizado en el proceso electoral. Cuatro, medios de comunicación forzaron la percepción de un vínculo entre Américo Villarreal y el empresario Sergio Carmona, mediante fotos, montajes y versiones no confirmadas publicadas en columnas, en redes y en noticiarios. Incluso, utilizaron los cables apócrifos como prueba de los falsos vínculos. Cinco, circularon listas falsas del Gabinete de Américo Villarreal en redes sociales como WhatsApp, que incluían a personajes relacionados con gobiernos anteriores de Tamaulipas. Seis, se acusó al hijo de Américo Villarreal de recibir depósitos millonarios en cuentas bancarias de Ámsterdam, del huachicol y del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades bancarias de Países Bajos confirmaron que no existen cuentas, transferencias o depósitos a nombre de Humberto Francisco Villarreal en dicho país. Infodemia. Lo que hay que ver. Por último, les mostramos un hecho que retrata de cuerpo entero la mentalidad panista. El lunes 26 de septiembre, el diario 24 horas, publicó una nota con el título entre Escándalo Inmobiliario, TABE, abre negocio en Escandón. Según la investigación periodística, producto de quejas vecinales, el alcalde de Miguel Hidalgo, socio de las taquerías Doneraki, habría violado el uso de suelo para abrir una nueva sucursal en la colonia Escandón, ubicada en la alcaldía que él mismo gobierna. El mismo lunes, en conferencia de prensa, el tema fue cuestionado a la jefa de gobierno, quien señaló que solicitaría que se investigara el asunto. Al revisar los documentos, efectivamente el predio no contaba con el uso de suelo, pero además violaba al menos tres normas más que impedía su operación, por lo que se decidió imponer sellos de suspensión, provocando que el dueño, Daniel TABE-TABE, agrediera con un cuchillo al verificador del INVEA. Vamos a ver el video. Daniel TABE-TABE es el padre del alcalde. Ante ello, el alcalde panista publicó un tuit denunciando una campaña contra él y su familia. En un segundo mensaje publicó un video asegurando que él no era socio de dicha empresa e insistió en que era blanco de ataques políticos. Sin embargo, mintió. Al realizar una búsqueda en el registro público de la propiedad, arrojó que toda la familia, padres y hermanos del alcalde estaba involucrada en el negocio. El joven verificador del INVEA denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia iniciándose una carpeta de investigación. En un video el alcalde dice que su padre no tiene nada que ver con la vida pública, pero al hacer una revisión a su perfil de LinkedIn para ver si realmente se trataba del padre del alcalde y a su cuenta de Twitter podemos ver diversos ataques y mensajes de odio no solamente contra el presidente, sino contra su familia y la difusión de muchas mentiras. Es cuanto, señor presidente.